Cielo arriba de Jocó, camino a la puga me voy a cantar. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. En los ojos de las llaves se mira solita la luna pesada. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Ramito de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. Flores de los dolares bailan las chulitas del carnal. ¡Bestias! ¡Bestias! ¡Bestias!